Su apartamiento en el sector Villa Liberación en Santo Domingo, este en directo. Nuestro compañero Junior Trinidad nos amplía. Adelante Junior. Muy buenas noches. Muchísimas gracias Elianta, muy buenas noches. La consternación se apoderó de vecinos y familiares de Denia Contreras Lara, de 39 años de edad, quien presuntamente fue abusada sexualmente, asesinada con un arma blanca y posteriormente quemada, siendo el principal sospechoso, un conocido del sector. Ese criminal era amigo de ella y luego la mató. Él la mató, le metió dos puñalas y después la quemó. Y él era amigo de ella y fue empeñarle una cosa y ella le dijo que no. Y entonces después hizo eso. El cuerpo estaba envuelto en la cuerda colpina del baño. Y también de lo que se dice, la tenían amor lazada con un brasil drogui. Y mi cuñado lo que tenía era que hacían 10 minutos y ahí mismo la van a buscar a mi hermana. O sea que en ese momento él las tenía y hay gente secuestrada. La puñalea, después que la puñalea, la quemó. Y yo, nosotros lo único que queremos es justicia. Aquí está mi hija, así con ese crimen, así amarrada y batale, amarrada y metela en carnera como son doble crimen. Usted no tiene familia. Contreras Lara, quien vivía sola en el apartamento, se dedicaba a prestar dinero, razón por la que presuntamente ocurrió el hecho. Pero yo entiendo que esa persona se metió porque ella a veces empeña a tenis, empresta sus 500 pesos. Y el tipo, y lo que yo entiendo que él entró a robarle, eso fue porque ella no tenía ningún problema. Y la mató y la quemó, por la cual para que se quisiera ver como que fue que se quemó la casa. Pero ya sabemos de que fue una persona que lo mató, le metió un cuchillo y por la cual la golpeó en la cara y después la quemó. Debido al estado de descomposición en que se encontraba por haber recibido quemaduras en más de un 60% del cuerpo, El cadáver tuvo que ser sepultado en el cementerio Cristo Salvador. Ahora la policía emprendió la búsqueda del sospechoso, quien aún está prófugo. Es todo de mi parte, Elianta, retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias.